muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal café con series pues por fin se estrena la nueva película del universo del planeta de los simios el reino del planeta de los simios y me ha parecido muy buen momento este para repasar las anteriores películas con todos estos acontecimientos que determinarán la situación actual del mundo en el momento en el que se desarrollan los acontecimientos de el reino del planeta de los simios es verdad que hay un gran salto temporal 300 años entre la guerra del planeta de los simios y el reino del planeta de los simios pero también es verdad que los acontecimientos que se desarrollaron en las otras tres películas serán determinantes para entender la situación del planeta en estos momentos así que sin más vamos a empezar hablando de dónde se origina este universo como empieza todo con el origen del planeta de los simios y nos situamos en el año 2006 cuando el químico will rockman empieza a trabajar en la empresa jamesis es contratado por steve jaco para encontrar una cura para el alzheimer una enfermedad que afecta personalmente al propio will ya que su padre la está sufriendo así que pondrá todo su empeño en encontrar una cura para esta terrible enfermedad para esto will consigue un gran avance al desarrollar el fármaco alz 112 pero necesita sujetos de prueba y estos sujetos de prueba no van a ser otros que simios y veremos cómo son capturados un grupo de simios y arrancados de su hogar entre estos simios entre estos chimpancés que son capturados se encuentra ojos brillantes una chimpancé que será el sujeto elegido para probar este nuevo fármaco tras suministrar le el alz 112 vemos como ojos brillantes desarrolla una mayor inteligencia y nos situamos en el año 2011 durante una presentación ante la junta que es el momento en el que el chimpancé enloquece y parece que volverse loco y atacar a todos sin sentido hecho que hace que un guardia de seguridad acabe eliminándolo tras esta situación tras la situación que se ha dado en los laboratorios vemos como jacob ordena al ayudante de will a franklin eliminar a todos los simios del experimento pero cuando está llevando a cabo esta acción descubre un hecho determinante ojos brillantes estaba embarazada y tuvo a un bebé la protección de este pequeño sería el hecho que habría llevado a ojos brillantes a llevar a cabo estas acciones que acabaron con su vida vemos como will es incapaz de eliminar al pequeño y decide llevárselo a casa se lo lleva evidentemente en secreto y una vez allí su padre charles decide bautizarlo como cesar y veremos como rápidamente cesar muestra una gran inteligencia también parece que el que su madre estuviera embarazada cuando recibió el alz 112 ha hecho que él ya nazca con esta evolución de los simios de hecho will continuará con su investigación observando a cesar y demás lo que le llevará a probar el alz 112 en su padre y en un primer momento vemos como éste hace efecto y su padre se vuelve incluso más inteligente recupera la memoria y el alzheimer parece totalmente eliminado y daremos otro salto temporal de hecho en las noticias escuchamos así de sol layo como hay una misión espacial con destino a marte donde va la expedición icarus haciendo referencia a los astronautas que pudimos ver en la versión clásica del planeta de los simios will tras un incidente de cesar con su vecino acabará contándole sus orígenes y posteriormente un nuevo incidente entre charles el padre de will que parece que el alzheimer la ha vuelto y ha chocado su auto contra el de su vecino este se ha puesto irascible y violento con charles lo cual hará que el simio acabe siendo encerrado en un refugio para primates de san francisco y aquí vemos como conoce el lado oscuro de los humanos su cuidador lo maltrata pero a la vez entrará en contacto con otros miembros de su especie por su parte will hará todo lo posible por intentar sacar a cesar de este refugio y de hecho incluso llegar a reunirse con jaco al cual le contará los avances en su investigación jaco viendo el potencial decide continuar con esta investigación y desarrollar una cepa más agresiva del alz 112 que pudiese tener unos efectos permanentes y acabar de una vez por todas con el alzheimer y vemos cómo vuelven las pruebas de laboratorio van a probar esta cepa más agresiva la alz 113 en cova un nuevo chimpancé que usan de sujeto de pruebas pero mientras están llevando a cabo la introducción de esta cepa en el chimpancé el gas se libera y acaba infectando a franklin el ayudante de will will tras ver los peligros de la investigación duda en abandonarla pero jaco tras el éxito de la misma ya que cova se ha vuelto mucho más inteligente decide continuar a toda costa pero veremos cómo el contacto con esta nueva cepa de franklin hará que éste acabe enfermo de hecho infectará también a su vecino que es piloto y eso hará que este nuevo virus que han creado en el laboratorio acabe infectando a todo el mundo una noche césar conseguirá escapar del refugio e irá a casa pero no para volver a vivir allí sino para robar el alz 113 e infectar con él al resto de simios y posteriormente veremos cómo los primates escaparán de este refugio no sólo eso sino también liberarán a los primates del zoológico y también del laboratorio de jensis y se producirá una gran huida de todos los simios de san francisco a través del golden gate hacia el bosque cercano aquí habrá una gran contienda en el propio puente donde habrá una lucha imparable y finalmente los simios lograrán huir y llegar hasta el bosque en el último momento vemos una conversación entre will y el propio césar donde will le pide por favor que se quede que los humanos irán tras ellos que nunca podrán ser libres pero césar tiene ahora una nueva vida tiene un nuevo hogar junto a los suyos así que ambos acaban separándose y damos un salto temporal un salto temporal de 10 años tras lo que vimos de la expansión del virus de la gripe del mono por el mundo vemos como la humanidad estaba en peligro casi de extinción y el mundo en 10 años ha cambiado radicalmente y es el momento en el que iniciamos el amanecer del planeta de los simios los simios durante estos años han seguido desarrollándose en los bosques de san francisco y nos situamos en el año 2026 y aquí se produce un hecho insólito en los últimos años ya que vuelven a encontrarse el grupo de césar con un grupo de humanos pertenecen a una colonia una colonia que se ha establecido en la antigua ciudad de san francisco y hay una breve fricción entre ambos grupos el motivo de que este grupo de humanos estuvieran en los bosques era poder llegar a una hidroeléctrica situada al otro lado de éste y vemos como en una demostración de fuerza a cesar y los suyos se presentan ante la colonia humana y aquí se establecerán una serie de límites los simios dejarán en paz la colonia mientras los humanos no accedan a los bosques de estos parece que llegan una especie de acuerdo pero mal con uno de los dirigentes de la ciudad decide presentarse ante cesar y explicarle exactamente cuáles son sus intenciones los de arreglar esta hidroeléctrica para conseguir energía para la ciudad tras un primer momento de reticencia cesar le va a dar permiso para que reparen esta hidroeléctrica y mientras tanto puedan estar en sus territorios y aquí veremos un acercamiento entre la familia de cesar y la de mal con algo que no va a gustar a varios de los simios y tampoco se van a fiar de ello mucho de los humanos por un lado dreifus el dirigente del asentamiento de san francisco teme a los simios y está llevando a cabo una acumulación de armas algo que ve cava el cual odia a los humanos y tras esto y ver el acercamiento de cesar hacia mal con decide planear un golpe de estado para situarse el común hubo alfa de hecho lo que vemos en esta película es el último intento de convivencia entre simios y humanos pero ni los simios es que no han conocido otra cosa que la maldad humana exceptuando a cesar el resto sólo ha conocido eso sobre todo kova que sufrió en los laboratorios lo indecible y los humanos el temor y que la inteligencia de los simios haya acarreado casi la extinción humana tampoco se lo van a perdonar así que hay un miedo y un rechazo de los unos a los otros a pesar de lo bien que se llevan cesar y mal con finalmente veremos como kova ataca a cesar le dispara echa la culpa a mal con y a su familia por lo cual los simios creen que han sido los humanos los que han llevado a cabo esta acción ante su líder y atacan el asentamiento humano y por su parte dreifus ante el miedo de un ataque de los simios que acaba produciéndose contactará con milicias para que acaben con estos simios vemos el ataque brutal que hace kova en la ciudad pero también descubrimos que cesar no pereció del disparo es encontrado por mal con llevado a la antigua casa a la casa en la que se crió junto a will y allí es curado y veremos cómo cesar acabará con el golpe de estado del propio kova de hecho tendrá la oportunidad de salvar la vida del simio pero éste han cumplido demasiadas normas y lo dejará perecer por su parte dreifus hará explotar todo el asentamiento de san francisco con tal de intentar acabar con los simios en el último momento de esta película vemos como mal con informa a cesar de que dreifus llegó a entrar en contacto con unas milicias que vendrán próximamente y que seguro que va a haber guerra entre humanos y simios y aquí junto a cesar descubrimos que las relaciones entre humanos y simios son irreconciliables y llegamos al momento en el que se desarrollaría guerra en el planeta de los simios temporalmente nos situaríamos dos años después de la película anterior y descubrimos que hay una milicia que ha estado atacando a cesar y los suyos incestablemente conocida como alfa omega y además están dirigidos por un coronel que es francamente despiadado pero ojos azules el hijo mayor de cesar ha descubierto un oasis un lugar donde estarían lejos de los humanos y además podrían vivir y desarrollarse como sociedad ya que es un lugar perfecto para ellos pero el asentamiento de cesar debido a una traición será atacado será atacado y en este ataque perecerán tanto el hijo como la mujer del propio cesar algo que le llevará a querer vengarse del coronel vemos como envía a todo su pueblo no tiene más baja hacia el oasis que descubrió su hijo mientras que él junto a sus más fieles seguidores rocket maurice y luca se dirigirá al campamento del coronel para eliminarlo de camino tienen un encuentro con un tipo que ataca cesar y esté en defensa propia acabará con él pero éste estaba cuidando a una niña a la cual tendrán que cuidar a partir de ahora los simios además descubrimos que la niña es muda y también en este trayecto conoceremos a mono malo un mono inteligente que también sabe hablar y que ya nos deja entrever que el mundo nuevamente está cambiando de hecho este mono malo será quien guíe al grupo de cesar hasta el campamento del coronel pero al llegar allí aparte de perder a uno de sus amigos cesar descubrirá un terrible acontecimiento su grupo nunca llegó al oasis fue capturado y está esclavizado por el coronel cesar será capturado por red un gorila que era del grupo de cova de la anterior película y que tras la derrota de éste se unió a los humanos y vemos como el coronel nos va a explicar qué está sucediendo en estos momentos con el mundo ya que la gripe del mono ha mutado y ahora lleva a las mentes humanas a la involución de ahí que la niña no hablara ya no tiene la capacidad de hablar no es que fuera muda sino que la infección la ha hecho ir atrás evolutivamente y ya no tiene la capacidad de hablar y descubriremos también que este coronel es un renegado ya que mientras los líderes que quedan todavía están buscando una cura para la enfermedad este al contrario opta por eliminar a los infectados y construir este santuario que está construyendo con la mano de obra simia para los sanos para los que no han tenido contacto con la enfermedad a partir de este momento veremos usa a cesar como ejemplo lo tortura y lo tiene maniatado para que su pueblo lo vea y trabaje para no acabar como él mientras sucede todo esto los compañeros de césar que siguen libres trazan un plan para liberarlos a todos de hecho incluso uno de ellos se deja capturar para contarle el plan al propio césar también se introduce dentro de este santuario nova la niña infectada la niña muda la cual como dándole una especie de agradecimiento a césar por lo que ha hecho por ella por haberla protegido y demás le deja su muñequita en lo cual será un hecho fundamental en el devenir de los acontecimientos ya que el coronel al ver esta muñeca se la quitará al simio y la llevará a sus aposentos finalmente vemos como los simios lograrán escapar del lugar a través de unos túneles que hay en la parte inferior del santuario pero césar decide ir a acabar con el coronel aunque cuando está a punto de acabar con el mismo se da cuenta de que éste está infectado y está empezando a involucionar debido al contacto que ha tenido con la muñequita de trapo de nova así que finalmente decide dejarlo vivir con esta nueva vida que tendrá ahora que es un ser totalmente distinto además de ser un ser al cual odiaría con toda su alma vemos como césar va a hacer explotar un depósito de gasolina que hay en el lugar para acabar con este sitio pero es interceptado por uno de los guardias el cual está a punto de acabar con él cuando red el gorila traidor recapacita se da cuenta de la situación y salva al propio césar el cual hará estallar este depósito destruyendo con una avalancha el santuario finalmente malherido veremos como césar conducirá a los suyos hasta el oasis este lugar que encontró su perecido hijo y como un moisés de los simios perece antes de poder llegar a lo que sería su tierra prometida y es este en el momento en el que acabó lo que es guerra en el planeta de los simios y ahora habrá un salto temporal un salto temporal de 300 años y nos situaremos en un mundo ya totalmente cambiado la raza humana ha terminado de involucionar esta gripe del mono ha acabado con la humanidad tal y como la conocemos ahora son prácticamente animales mientras que los simios han seguido con su desarrollo pero por lo que vemos en el tráiler va a aparecer una extraña humana en el lugar se formará parte de aquella expedición espacial que vimos en la primera película como se dirigía hacia marte y a través de las noticias descubrimos que se perdió el contacto con la nave o formará parte de algún grupo que se ha protegido del virus en algún tipo de búnker en algún tipo de aislamiento para no contagiarse pues habrá que ver la nueva película para poder discernir lo que nos vamos a encontrar y hacia dónde nos lleva la franquicia no sé gente no sé qué os ha parecido el vídeo dejadme los comentarios os ha gustado o no os ha gustado todo esto que lo dejáis en los comentarios ya sabéis que si queréis echar una manilla al canal pues os suscribí dejáis vuestro like y nos seguimos viendo en vuestro canal café con series hasta pronto